¿Está grabando? ¡Está grabando el señor! ¡Noooo! Bueno, vamos a cocinar acá con el señor Josuias ¿Necesita algo? Sí ¿Qué necesita? Un segundito que estamos poniendo el fuego, estamos manejando el tema Yo le acomodo todo acá Mirá, lo que necesito es que me abras por favor esto acá A ver por favor, ¿cómo abre el señor? Con delicadeza se hace eso Sí, sí Así, se hace así Esta también Bueno, algo se ha caído No pasa nada, firme para allá por favor Así Se hace así Y así Y así Y así Muy bien ¿Viste el sal? Sí ¿Me tiró en serio? No, mamá, está cerrado, papá Oh oh Hay que abrirlo así, ves Esto es así Y como en la pantalla no entran, ¿ves que no entran? Hay que poner uno así, ves Entonces... Esto es una técnica que me la enseñó el maestro Jifu Ya se los separe Muchas gracias señor Bueno, ahora venga, agachese por favor Venga Sí Venga un poquito para acá Espere, porque tengo un moco Ah bueno, no, no, no Le puedo agarrar acá Ponga el dedo acá por favor Sí, como no Ahí va Por ahí no me la acción La costilla no me la puedo reír, boludo Esto se corta así, ves Ay mi dedo La cara, la cara, ve Me ha roto mucho el dolor Me ha roto mucho Uy, ahí viene el mayor dolor Acá vino Pero los dos somos todos igual fuertes No, pero bueno Está caliente acá No está caliente Me escupí toda la cosa Esto es así, ves Una vez terminado el proceso ¿Dónde está la capa? Ahora necesitas una cuchara, ¿no? Para hacer el puré Le ponemos un poquito de sal, ¿no? Ya le puse, pero vamos a poner un poquito más Ahora, la manteca Uy, casi me voy tu boca al piso Uy, no tenemos cuchillo, boludo ¿Cómo lo han cortado esto? Con eso A ustedes les va a salir mejor Ahí está, porque queda un poquito de manteca Necesitaría... Guardar esto en la heladera ¿Cómo no? Un secador necesitaría, por favor Si Activamos El coso Mecanismo Para que Que absorba el vapor, ¿no? ¿Ves por acá? ¿Ves por ti? ¿Ves por ti? La zona de esto Esto lo he importado de Malasia Se seca... ¡Uy! Se la tiene el secador Se la tiene el secador, señor Bueno Despacito Ahí está... Ahí está Ahí está haciendo así Ahí abrimos la ventilación La ventilación La ventilación Ahora Vamos a colocarle un poquito de leche acá a esto Ven como va cambiando el color y va adquiriendo esa verga, ¿no? Así que salpique, porque si salpica te puede quemar toda la cocina, ¿no? ¿Sabes que no se llama cuchillo? ¿Sabes que no corta este? Me voy a cortar los dedos Ahora hay que meter esta cosa, ¿ves? que acá es el mapa de caracol Y debe ser más óleo el caracol, si no, no funciona Esto... Hay que meterla acá dentro, a ver si Así Hay que revolver ahora Lo pasé y lo pasé Si, pasé una seducción y salió la mierda Una vez me pasó En serio, me quedé toda la mano ahora De lejos ahora... Ahora lo vamos a poner un poquito más de leche porque está muy duro Como una fija de un burro ¿Y esto, pa? Eso, eso... ¡Asistente! ¡Asistente! Ahí va Sí Por favor, ¿me puede dar la vuelta en los patis, por favor? ¿Cómo no? Mirá esta pita No, boludo, esto de acá ¡Ah! Voy a agarrar con esa porque te puedes quemar, eh ¿Qué? Acá tenés que agarrar el bordecito, pa Le tenés que dar ahí Así, ve, te das así ¡Ah! Está muy bien Le he dado la vuelta a la hornalla ¿Y acá? A la vuelta A la vuelta Está muy bien Perfecto, perfecto Le pongo esto O si no, viena Hay que sacarlo ¡Ah! Eh, acá hay morcilla, guacho Acá también tenés una morcilla, puto Está más duro que la concha de tu madre Permiso ¡Ay, me quemé con el pati! ¡Ah, pero huevito, pa! ¡Oh! Me sarfeja la flecha Esto puede ser rionilo, boludo Me pongo un poco ¡No! ¡Eso no! A ver, vamos a ver si está esto Esto es para afinar Esto tiene jugo de caracol Un poquito ¿No puedes abrirlo? Si Bueno Hay que poner esto en el caracol, asistente En el caracol ¿Qué hacés? ¿Qué hacés? Hay que poner esto Poneme esta ¿Esta es la morcilla? No, no hay que poner esto No, no hay que poner esto ¿Cuántos minutos? Pobre día Pobre día Pobre día Pobre día Bueno, hay que dar que... Hay que dar de vuelta los patis ahora Sí, sí, sí Yo la llamo, yo la llamo Pónganse las morcillas Puedo antes ir a la tercera ¿Eh? Ay, perdón Creo que me he roto la cara Ay, ¿viste de acá? ¡Ah! Uhhh 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 Un platito No, a diez No, a diez Uhhh Uhhh Un platito Un plato No, no Rápido, nene Uhhh Uhhh ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, ahora hay que ponerle otro pati ¿Usted lo comés pati? Si señora Bueno, anda a tu casa, como de acá no vas a comer ¿Qué hacemos? Uy Dale, no, otro, otro Kamikaze ¡Aca! ¡Muy bien! ¡Uy ya está! Lo podes obtener en esta página que te dejo acá, mirá acá Esa página acá te dejo un link para que entres, ahí está Si que corta No, no corte una mierda Si que corta, fuerza, vamos No, y se rompe el pan Tutorial como cortar con una cosa que no corto ¿Sabes que me estoy cortando todo el dedo? ¿Te lo hago más fácil? ¿Querés que lo abra? Con la mano Hacen así Hacen así ¡Ay, la concha! Tengo la piel pelada y la concha Está tuto encima Dale, pa Te estoy a re de joder, mi boludo Hacenle un cuchillo Está sucio, pa ¿Lo lavas? ¡Lo boludo, boludo! Me ensé lo que le lavas yo Soy un tutorial de cómo lavar un cuchillo Y ahora sí Todo esto con una mano Pa, ¿me ayuda? Una mano, pa No puedo grabar con la boca A ver No, no puedo ¡Ay, la concha de madre! ¡Madre! Está muy homólico, me parece ¿Eh? No, así no Ahí Ahí, despacito Me la saco en la mano No, me la saco en la mano ¡Así no! ¡Así no! Medio tonto Ahí, ahí está Ahora pa'l cotadito ¡No! Bueno, gracias Ahora ya, ya Ya, ya Me da la mano de grabar La concha de tu madre Hicimos esta grabando Yo no te dije que grabé Yo no te dije que grabé Yo no te dije, boludo No te lo dije yo No me falte ese respeto Yo no te lo dije vos No me falte ese respeto No te... Uh, casi vomito No te dije que grabé, boludo Yo no te dije a vos que grabé No te dije a vos que grabé ¿Querés que te quemes? ¿Vos querés que te quemes? ¿Sí, me conteneron? ¡Li! ¿Vos querés, boludo? ¡Li! ¡Li! ¡Ey! ¿Está lloviendo? Ah, no, es cierto ¡Pfff! ¡Mirá! ¿Qué? ¡Uy! ¡La morcilla! ¡Ah! ¡La morcilla quedó más negra! ¡Morcilla, boludo! ¡Ojo! ¡Dame la vuelta, boludo! ¡Dame la pinza! ¡Correte! ¡Oh! ¡Joder! 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 Se vio tu culo nada más tranquilo ¡Joder! 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 ¡Cómo! ¡H��! como hizo la pica como hizo la pica la murió la murió mirá, miren esta técnica esto se lo enseño quien te lo enseño braven esto me lo enseño el maestro roche maestro roche, permiso pa no papi para que quiero probarlo no tiene los ingredientes hay que echarle disculpame esta bueno mas rapido pa uy quedo se pegó todo porque el maestro roche le puso mucha mucha semen de caballo claro, no le puso demasiada manteca mmm mmm re gay le salio mmm bueno ya hice mucho zumba ahora te voy a enfocar ahora uy lo hice al revés lo hice al revés para boludo no quiero que salga mi nariz esto es asi es lo que no sabe el chico es casi asi mirá que lindo rastima la cara no lo retiraba abajo no es sanado que haces duma duma le doy un poquito boluda voy a seguir muy chiquita entonces m